y más chisme agárrense porque estamos a punto de lo más fuerte a esto está muy fuerte muy fuerte michelle rubalcaba el ex conductor de de primera mano no que ahora está en multimedios arremetió contra laura y resulta que ya ven que laura y fue con inés moreno con con a una entrevista y dijo que pobrecita de ella que cuando la buscando pone su nombre en el buscador se encuentra cada cosa pero que además este en televisa no la valoraron porque no valoraban a nadie así dijo no laura y yo vi esa entrevista y yo te lo juro y es en toda paz en todísima paz neta neta yo entendí porque a la hora allí la gente no la quiere y porque es muy pesada muy pesas es es pesada es poco simpática es qué pasa yo 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 me acuerdo cuando salía con mauricio clark sí y tiene o tiene un es muy agresiva a la la tiene un humor muy agresivo muy así muy muy agresivo es que es como es que hay mal si es es una mujer difícil de trato y no tiene que ver lo norteño no tiene que ver lo norteño tiene que ver con no porque yolanda es norteña y es un encanto o sea la oyes y conquista desde el lola ajá entonces no tiene nada que ver con que sea de monterrey arriba monterrey gente maravillosa de monterrey este tiene que ver con su esencia entonces su esencia es es mamila no su esencia es ahora no así entonces michelle rubalcaba también norteño es que son del mismo lugar de monterrey no me hizo en monterrey pero en monterrey ahí les va y en verdad es mucha la gente mira yo vivía monterrey desde monterrey ya era mucha digo no me quiero llevar dejar llevar por por lo que dicen pero sí cuando dice que cuando el río zona es cuando a mí rara vez me hablan bien de laura allí o sea en verdad no es nada contra ella alguna vez también se un comentario y no lo hago como por venganza ni nada a mí siempre me ha caído mal la verdad pero alguna vez cuando yo iba a entrar pero fíjate una vez me acuerdo una vez en lo que es buscarse pleitos a lo menos yo nunca había dicho nada malo de ella aunque me caía muy mal cuando se había dicho que yo iba a entrar porque tenía una propuesta para entrar un matutino aquí en la ciudad de méxico este en televisa ella dio la noticia su programa de radio me lo pasó a alguien y dieron la noticia y dice ay pues ojalá y si se ponga vivo porque nada más por vestirse bonito quiere decir que se merezca su lugar en la tele a mí me lo manda yo dije ah sí pero no nada más se viste bonito eres muy guapo y muy talento hay muchas gracias de verdad que tienes un paquete completo claro yo no mando buscando mis este entradas a la televisora en las afueras en las cabañas entonces no la verdad es la verdad es la verdad o sea que primero ya hable y que vea el pasado que trae y después anda criticando a los compañeros esa es la verdad de las cosas pero bueno ay dios mío porque tú empezaste con ella no la carrera yo no quiero decir nada fíjate que no no es que me haya hecho o así tuvimos nuestras rencillas cuando éramos niñas pero es que las dos estábamos muy chiquitas y pues estaban estos celillos de quién hizo quién no dejó de hacer y entonces éramos conductores dos chavitos y yo y ella empezó como reportera después la metieron como conductora años ya después pero al principio si era de por qué hiciste tú esta venta y yo porque te digo y por qué hiciste tú lo otro es con esas detallitos empezaron rencillas pero la verdad es que terminamos llevándonos bien o sea o sea que si es cosa cosa seria a la hora allí no de si es cosa calada pasó a re si mi se le fue a la a la yugular pues miren la verdad es que también se dice lo de gomita no que le hizo la vida imposible no este pues es que yo sí creo que hay gente que se sube un ladrillo desde el día uno que está en los medios no entonces yo lo que les digo es lo que yo vi en esa entrevista había una mujer que es pesada es sangre pesada así decimos en méxico cuando alguien es así sangrona no sí y pues y ni más pero aquí no lo podemos decir dice liliana moreno y nos manda estrellitas hola chicos buenas tardes me encantan a cara y se fue me encantan me encantan yo creo que el problema con laura allí son sus mil y un escándalos y su carrera entre comillas muy gris y ella sigue sin hacer nada para que nos fijemos en su carrera y no en su vida tan diosa y si es pesadísima y lo peor siempre que dicen algo de ella se hace la víctima mira me están contando continuando con lo de lupita d'alesio o sea me lo está contando alguien importante que sabe del medio y que siempre le agradezco sus anécdotas porque me dice me dice oye por esa fecha de la nota de tv notas que yo estaba contando ella da una conferencia de prensa para presentar su disco el adiós donde venía pobre diablo ella llegó varias horas tarde no se podía sostener de pie estoy hablando de lupita d'alesio se veía claramente drogada y alcoholizada un reportero le pregunta si iba drogada lo insulta lo mandan sacar y como pudo terminó la conferencia o sea es que cuando tienes una historia así yo digo tienes una historia de tanta violencia hacia la prensa que en este momento que se supone que tú ya cambiaste no que te transformaste pues justamente también transforma la comunicación con los medios no sé si ella dice que ha cambiado tantas cosas y que se ha transformado pues me parece que es tu violencia hacia la prensa debería de cambiar es agresiva no entonces ahí está la anécdota es que si lo sea siguiendo si te puede gustar su canción o todo lo que quieras pero ya cuando ves que es medio sangrona y medio agresiva dices como que la canta no vale la pena escuchar la canción de alguien tan no sea tan difícil yo siempre relaciono no me voy nada más a lo artístico desafortunadamente siempre lo relaciono con sus vidas las pones en combo soy humano si tú las pones si por ejemplo yo ese día que me mentó la madre de verdad me fui a sentarme y le aplaudí como enajenado al artista vale yo si sepa yo yo no yo era y estaba yo en histérico y que brava ya sabe no o sea realmente separe una cosa de la otra pero sé que no todo mundo no yo era súper fan 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 de michael jackson me encantaba pero cuando empezó todo lo de sus escándalos con los niños y todo esto cambió mi manera de ver y no es que diga a ya no voy a oír las canciones de repente las oigo pero entonces me hacen lo mismo es michael jackson no mejor si te entiendo ya no ya no es lo mismo y y por eso yo creo que la carrera de lupita se fue para abajo para abajo ahorita en los últimos años como a como este resurgido no o sea como que resurgió pero en algún momento fue para abajo para abajo y la gente no la quería ver a los conciertos ese día el lugar estaba vacío ese día que te estoy diciendo es ese día aún con marisela el lugar estaba vacío entonces bueno